Con trabajos físicos, tácticos y de integración colectiva, continúa la formación de estos menores deportistas, quienes buscan dar lo mejor de sí en cada práctica deportiva. Es importante recargarles a los niños la importancia de la convivencia, están compartiendo con nuestros compañeritos, están conociendo otras amistades, otros tipos de niños, de personas, entonces siempre es importante recordarles a los niños, primero ser personas antes que jugadores y deportistas. La cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo es el escenario deportivo en donde durante tres veces a la semana, estos menores se preparan de la mejor forma. A toda la familia barranqueña, recordarles entonces, esperamos aquí lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche en USA Fútbol Club, su familia. El club deportivo de SAFC recibirá a los niños y niñas del puerto petrolero que deseen hacer parte de esta escuela de formación deportiva.